En primer lugar, dar infinitas gracias a Dios por esta victoria que hemos obtenido esta noche. En primer lugar, dar infinitas gracias a Dios por esta victoria que hemos obtenido esta noche. En la segunda vuelta, el pueblo decidió por el triunfo del doctor Norman Quijano. Han elegido a los salvadoreños y no el que el Tribunal Supremo Electoral quiera, manuseando los resultados. Le exigimos al Tribunal Supremo Electoral que cumpla su función legal y constitucional. Le exigimos querer el resultado hoy. ¡Oy! 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 Oy! ¡Oy! 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 ¡Oy!